El presidente Lazo inauguró una unidad educativa en Palenque, provincia de los Ríos, y recorrió la construcción de otra en Samanes, al norte de Guayaquil. Durante este año el gobierno invertirá 200 millones de dólares en mejorar la infraestructura educativa. A partir del próximo 1 de septiembre prometió el presidente Guillermo Lazo, en esta infraestructura que corresponde a la unidad educativa José Joaquín de Olmedo, situada junto al Parque Samanes, norte de Guayaquil, podrán estudiar más de 3.000 niños, niñas y adolescentes. Aquí se está invirtiendo el dinero que le pertenece al pueblo ecuatoriano. Aquí se invierten los impuestos, el dinero del petróleo. Aquí, señores, no hay sobreprecio. El plantel tendrá 12 aulas, una completa biblioteca, canchas deportivas, sala de profesores, salones de uso múltiple y laboratorios de física, química, idiomas y tecnología. Son cerca de 6.000 metros cuadrados de construcción y al menos 5 millones de dólares de inversión. Esta obra estuvo abandonada desde el año 2017. Mañana de este viernes en Palenque, provincia de los Ríos, más de 2.000 estudiantes de comunidades rurales ya acudieron a su nueva escuela. La unidad educativa de Nicolás Infante Díaz, que el gobierno inauguró. Aquí están las obras, aquí están las obras que tanto le preguntan a este gobierno. Dijo el primer mandatario como respondiendo a las críticas. Justo después de repasar otras seis obras de construcción y repotenciación de infraestructura educativa, que se están llevando a cabo en Guaranda, Pedro Moncayo, Cayama y Quevedo, y que serán entregadas hasta diciembre, según precisó. Las obras están en construcción. Y es que con la finalidad de mejorar la calidad de la educación en el país, el jefe de Estado indicó que en el transcurso de este año se invertirán cerca de 200 millones de dólares en infraestructura educativa y hasta el término de su gestión, 700 millones. Luisa María Heredia, 24 Horas.